Así que vete, vete preparando, ta madre tu pinche cabecita toda aguada, no me bajó nada Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y continuamos esta historia de Pokémon Rojo Fuego Estábamos en el casino ganando unas fichillas ahí, ganando dinerillo Y de repente vi a ese güey viendo un cartel y le dije, oye mi amigo, que estás viendo en ese cartel, dime que te resulta tan interesante Y dije, a ver dime, y se encabronó y me retó a luchar, y pues dije, bueno, vamos a ver unos chingazos Por cierto, les dije, estaba ganando fichillas y me alcanzó para comprarme un dratini que se llama Spyro Spyro en honor a un gran draconcillo pillo del Playstation, mira nada más, que bonito, que bonito La verdad está muy bajón, vamos a tratar de darle unos buenos cates a este carnalito, a ver si no me mata, porque es esta Ay hijo de tu madre, no, no, vas para la banca muchacho, vas para la banca Spyro No sé qué nos depara el destino, según esto tenemos que combatir al equipo Rocket dentro del maldito casino que es como su guarida secreta, una cosa así Pero no sé con qué atacar, con qué llegar muchachos, yo creo que lo más seguro es ahorita entrar, ver qué onda y acomodar nuestros Pokémon Porque de hecho descansé al buen Chenlong, que andaba ahí, porque no sé, siento que no es un lugar para él Pero ahorita veremos, vamos a ver qué nos depara el destino, por lo mientras le estamos dando una tranquiza a este carnal ¡Súbate! ¡Súbate amigo! ¡Súbate en serio! ¿Cuid tantos pinches Pokémon y te agarras el que sale 200 veces ahí en una cueva? No, no, tú no mereces estar en el equipo Rocket muchacho, nada, órale pinche rayazo que se vaya el demonio ¡Sáquese el demonio! Pinche chingaderilla ahí, pedorra Eso, eso Yo nada más atrapo mi Zubat nada más para ponerle estampita en mi álbum, pero no para traerlo ahí ¿Por qué el equipo Rocket carga con Pokémon tan chafas? Perdóname a todos los Zubats y a todos los amantes de Zubat, pero es la verdad, es la verdad Y entonces subió Energizer al nivel Trincha ¿Eso? ¿Sabes? Le te dije, déjame ver qué hay en el pinche... este póster ese que pusiste ahí en el anuncio ¡Nuestra guarida podría ser descubierta! Voy a decírselo al jefe Bien, güey, bien, güey ¡Ja! A ver, ahora sí dime, es una R ¡Oye! Hay un botón detrás del cartel ¡Vamos a pulsarlo! ¿Cómo demonios no? Mira nada más, mira nada más por dónde se fue ese güey si no entró por ahí ¡Ay, diosito santo! Pues yo creo que me voy con este equipo, ¿no? Chinga su madre, traigo pociones, traigo todo, vamos a ver qué onda ¡Guarida Rocket! ¡Guau! No, 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 ¿qué tal? ¡Uy, güey! Ah, bueno Creo que aquí vamos a tardar un chingo, un chingo en derrotar a todos estos güeyes, muchachos Yo creo que lo más seguro es que en una parte adelantemos esta onda hasta enfrentarnos al chido Al jefazo, ¿no? Porque sí va a estar bastante perro Además nos va a servir para levelear un poquito al buen Spyro Que ya ven que tiene toda la ondita Es buena onda Y además se convierte en un Dragonite en un futuro no muy lejano Que por cierto, hablando de Dragonite ¿Qué les pasó, güey? O sea, ¿qué onda con los diseños de los juegos? Chinga, o sea Ahora vamos a ver un movimiento sísmico No lo he usado, creo ¡Vale! ¡Umm! ¡Sacala acá! ¡Oh, shit! Pensé que iba a estar más perro Pero bueno, entonces regresando a lo de Dratini Dratini es un dragoncito bonito, ¿no? Ahí que parece una serpientilla Que parece, acá, ese dragoncillo sin extremidades Toda la onda De repente crece en Dratini No, no, Dragonair, perdón Y se ve así toda, toda, no sé Así con estilacho O sea, como que se va a hacer un dragón bonito Así, así chulo, ¿no? ¡Pero no! ¿Qué, qué, qué, qué dicen? Seas un güey biche gordo Se ve chido, se ve tiernito y toda la onda Pero o sea, no, como que no corresponde, vaya A esa, a esa, este, a esa evolución, ¿no? Que se vea así todo bonito Y de repente engorda asquerosamente Pues quién sabe Pero, pues, ojalá tengamos uno No, no, vamos a seguir con este Ojalá tengamos uno Y, pues sí Que es muy, muy útil para la onda de... Del... del final, vaya Porque hay un cabrón que trae puros pinches Este dragón es el cabrón ¿Y qué le hace daño a un dragón? Otro dragón Fuego contra fuego, muchachos Fuego contra fuego Ya derrotamos a este güey chamuscado Y eso, que no saqué algo en Chems Que te hubiera dado en tu madre tranquilamente Así que, vamos con cuidado Aquí seguramente hay otro cabrón ¡Ay! ¡Qué vientos! Vamos a hurtar, muchachos A hurtar cosillas Cuerda huida Perfecto ¿Qué hay en la compu? ¿Qué andan planeando? ¿Qué combinación de números y letras más complicada? ¡Rayos! Se andan hackeando la vida estos carnales A ver, por ahí Vamos a ver desde acá qué hay Pues a fuerza, tengo que pasar por ahí, muchachos ¡Uh! Deseanme suerte Déjame curar un poquito a A mi buen amigo Spyro Porque lo traigo todo madre adivir Y pues Toma, muchacho Ya nada más Qué tiernito Es lo que les decía Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver De una vez, papi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo has llegado aquí? Qué pinche tolerancia me dan, ¿no? Porque, o sea Ponle Que ese güey me reta por diversión Que está aburridón ahí Haciendo la guardia, ¿no? Pero Ah, era un drowsy Qué loco Pero bueno, entonces Acá, ponle Ya me reto Me dijo ¿Sabes qué? Este Vamos a rifarnos una batallita Porque ando Ya está Para que se me entuman las piernas Algo así Pero después le gano Y dice Pues pásale No, pásale No hay problema Tú Haz de este lugar Tu pinche Cuarto de juego Sin problema A ver Ahora aquí A ver aquí Y ahorita va Chems Tú Pásale, mi chavo Y ni siquiera le aviso al jefe Como para que mande refuerzos Ni nada Simplemente Pásale, mi chavo No me importa Así que lo Ah, el pendejo Está paralizado Qué idiota Es que es la costumbre De jugar con Iki A ver Dale corte Corte, papi Eso A la madre No Ah, no, no, no No, no No te envenenes, muchacho No te envenenes No, no, no Pobre de Iki Maldita sea Lo bueno es que Como se recordarán Compré un chingo de antietos Porque normalmente les encanta envenenar Pero yo no sabía que ese hijo de su madre envenenaba El buen Drauzzi Este Este, no, no, no Va a seguir Iki Para dormirlo un ratito Y ya Lo acabamos entre los dos Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Aquí, chica Lo duermes Y entra otro carnal Eso Eso, papi Muy bien hecho A pesar de que estás todo envenenadote Andas reaccionando como un rey A ver, ¿a quién metemos? Ya, ya, güey Ya, te voy a sacar Por eso ¿A quién tenemos? A Ponzonia Chems Chems forever Ah, pero ese güey es de lucha ¿Qué chingados le hará daño? ¿Sí, Kiko? Algo así ¡Chingas a mi Chems forever! Chems Al rescate de la situación Como no Mira, ya lo intimidó Dijo Qué tranza, papi ¿Eh? Güey, ya despertó Maldita sea No me andes viendo maliciosamente Hijo de tu madre Porque yo también sé hacer algo parecido A ver, vamos a ver A menos que lo... A ver, vamos a quemarlo Vamos a quemarlo rápido Lo normal Ah, funcionó Ah, también él tiene ¡Muérdelo, Chems! Atácalo Eso Eso, papi No es muy eficaz, sí Pero suficiente para darle en tu maldito Pokémon Todo debilucho Vámonos Derrotaste al soldado ¡Ah, he perdido! Toma mi dinero Y sigue rondando por estos... Por estos lugares secretos de una organización muy peligrosa Pero bueno, ahí está ¿Dónde está el pinche antídoto? Porque si no aquí se chinga el buen Iki Y no queremos ningún muertito, muchachos No queremos andar cargando ningún cadáver Durante este pinche recorrido A ver Super Potion Para... Iki Chems puede aguantar Chems puede aguantar Chems es dios, muchachos Es dios Dios de los... De los... Growlites A ver Aquí tenemos que encontrar un botoncillo Al vecino O seguir subiendo Bajando Pues bajemos Voy para abajo, muchachos No se me alarmen Todo tranquilo A ver, mira Voy a tratar de engañar a este sujetín ¡Ah! Este es lo que les decía Que era como una especie de... ¡Ey! No voltees Yo no estoy aquí Eso Mmm... Yo digo que es esta ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! Vientos, vientos ¿Qué es esto? ¡Piedra lunar! ¡Mira qué chido! Podemos, este... A ver Este me manda para acá Ah, puedo agarrar a este Sí ¡Yipi! ¿Qué más? M2 MT-12 Mofa ¡Qué loco! Oye, dejan cosas regadas Muy bonitas aquí, muchachos ¿No creen? Vamos a este lado ahora Mmm... Mmm... Este, este ¡Yipi! A ver Va a acabar bien pinche mareadote Esta onda, muchachos Ahora... Ahí hay otra cosita Me dan como ganas de agarrarla A ver Pero yo creo que tengo que... Mmm... Este Sí, sí Ahora Oh... Este Sí Ahora... Shit Ya no sé dónde Ok No, pues para acá Entonces Este ¡Yipi! ¡Eso! Super poción Gracias Me repusiste la que ya tenía ahí Utilizada Ah, pues no tengo que regresar por acá Pinche laberinto chingona Imagínate qué hueva pa'l güey Que tiene que venir diario A presentarse aquí con el equipo Rocket Buenas tardes, jefe ¡Ah, cabrón! Ya finí toda la pinche vuelta ¡Perdé! ¡No! ¡Maldita sea! Quería ahí escabullirme Pero no El jefe dijo Que se pueden ver fantasmas Con el Scouse ¿Por qué me das datos, mi amigo? Deberías decirme ¡Ven acá, hijo de muchachamanco! ¡Oh, mamá! Porque recuerden que el protagonista Tiene 10 añitos, muchachos O algo así Por ahí cerca 10, 12 años Y todos los Rockets son adultos, güey ¡Pasaron pruebas! O sea ¡Wey! Pasaron Yo creo que mataron a alguien Para entrar ahí O algo así Han de ser muy cabrones ¡Aguanta, muchacho! Ah, mira A este se lo puede chingar el solito A ver, venga Venga Para que te chinges Todos, todos los puntos de experiencia Y subas más rápido, papi ¡Ay, me impresionó! ¡Ay, qué impresión! ¡Chingada madre! ¡Qué impresión! Otra vez Ciclón Porque es el único ataque Que tengo así Certero De buen chingadazo De buen Calibe Y ya con eso ¿Qué más? Ah, estuve bien poquito ¡Coffing! Sí, ahí sí Bueno, ponle que no Para que me den puntitos ¡Ah, traes un chingo de Pokémon! ¡Mons, cabrón! Y van a ser los mismos Vea, huevón ¡Hijo de tu madre! Ponzonia Forever Porque no me vas a envenenar Bueno, eso creo Según yo Ponzonia En esta generación No se puede envenenar ¿Ya vieron? ¡Yiii! ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? ¿Te falló tu pinche venenito? ¡Eh, eh, eh! ¡Contéstame! No, porque sí Sí, sí está muy cabrón Ponzonia, muchachos Vamos a ponerle que sí Vamos a andar ahí Este Este, dándole puntitos extra Al buen Spyro Porque tal sube Ya vimos que no tan rápido Pero sube algo, ¿eh? Sube un buen cambiecillo ahí ¡Grimer! Mmm... A ver, vamos a intentar que luche A ver si no me lo matan O me lo envenenan Dale un ciclón Con piedritas y todo ¡Marealo, el cabrón! ¡Uy! No, no, no Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ponzonia It's you You are the chosen one Ahí está Anulación ¿Qué me vas a anular, muchacho? ¿Eh? Pinche madrazo de agua Que te voy a dar ahorita ¡Abrale! Ya está ¡Ah! Aguantaste, hijo de tu madre Aún así fallaste, perrín Fallaste Una patada en los bajos ¡Abrale! Bueno, si tienen Pero aún así Estuvo fuerte Estuvo fuerte Es onda Ha de tener otro Grimer Otro Mok Tal vez ¿No? ¡Súbate! ¡Mata madre! No, ya me diste hueva Ya me diste hueva Andar cambiando De pinches Pokémon Es que también Estos hue... ¡Yes! Échale más agüita Chingues mal Que se despierten bien ¡Sácalo de onda! ¿De volada? ¿De volada? ¡Pi! De volada Es que casi le doblo Los niveles, muchachos ¡Mira! Va a subir de nivel Va a subir de nivel Va a subir de nivel ¡Muchachos! Me encanta Me encanta Me gusta el poder Que tiene esta ponzonia Muchachos ¡Otra vez más agua! ¡Chinga! ¡Cómo no! De aquí son... Mira nada más Y aparte tiene una defensa Muy choncha Tiene una defensa Muy poderosa Muchachos Doble patada Este sí lo mata Creo Está perfecto Perfecto Vieron que me pude Haber ahorrado Este combate Pero me vio El cabrón Me vio Pero bueno Sirvió para que Ponzonia Subiera de nivel Eso es un... Nunca... Nunca está de más Vaya Siempre es bueno Siempre es bueno ¡Me rindo! Pues qué más puedes Güey Nos vamos a los chingadazos En golpes Traigo animales Muy poderosos Así que aguado Con el licuado A ver rápido Vamos a tratar De ir por esa cosa Ahora sí Vamos por acá Y por ahí Y agarramos Esta madre ¡Velocidad X! Ah pero esas cosas Solo aumentan En... En... Una batalla ¿No? Creo que sí Rayos Pues bueno Ya la venderemos Por ahí En el mercado negro ¿No? ¡Vámonos! ¿Podemos llegar Ahí abajo? La verdad No me di cuenta Ahorita vemos Ahorita vemos Vamos a ver De una vez Chicos Pues ya estamos aquí Caramba Aparte es bien pinche divertido Estar dando vueltas Como loco A ver Ahora vamos de este lado Mmm Ajá A ver aquí ¡Bip! Ahora ¡Ah! A ver aguanta así Es que ya he llegado ahí De hecho Mira a ver Pop pop Ahora vamos de este lado ¡Oh my good! Ya vimos Ya vimos muchachos ¡Yipi! Hemos conseguido llegar ¡Oh! Está el elevador ¿Cómo es el elevador? Pues a ver ¿Qué tantos pisos son? Parece que falta una llave ¡Maldita sea! ¡Ay sí! Mucha pinche seguridad Pero aquí ando dando vueltas Señor Buenas tardes ¿Me puede dar el número Del jefe de los pinches rockets? Por favor No piensas Ah shit Ah shit Pues bueno Hay que subir por aquí Ajá Ajá Huerte Hay muchos rockets por aquí Voy a robar esto Voy a hurtarlo Y por poción Muchas gracias De esas nada más tenía una Están cariñosas Bueno Estos güeyes se ve que no son importantes ¿Verdad? Si no al rato vemos que tranza Es que no manchen muchachos Si no va a durar siete días Este pinche video Ahora vamos de este lado Adiós muchacho Cuídate Yo voy a seguir Indagando en este pedo Este a fuerza Tenemos que enfrentarlo Chingada Madre Uh Mira nada más Muchachos Mira nada más Tenemos que enfrentarnos Uno tras otro Tras otro ¿Quién no más anda madreo? Chems Ah está bien Está bien Chems Ah chinga Ya regresé Ah caray Ah caracas Ah caracas ¿Qué diablos? Ah es que por acá Qué idiota Jo 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 Ay qué tonto Qué tonto me vi A ver Alguno de estos güeyes Debe traer una llave ¿No? El pedo va a ser Quien chingados Muchachos Mira ahí hay algo Ojalá sea la llave ¡Corre! Ah ¿Verdad? ¿Qué pensaron? No creo que nos dejaran pasar Ya tan pinche Flagrante Nos dijeron desde arriba Que venías O sea que ya están enteraditos Entonces ¿Por qué no me detienen? O sea Realmente quieren pelear ¿Verdad? Bueno está bien Está bien Les daré ese gustito Les daré ese gustiquix Vamos a cambiar A Chems Muchachos Chems se rifó bien Hace ratito Así que lo más seguro Es que repita ¿Verdad? Chems Haz lo tuyo Muchachos Haz lo tuyo Intimida primero Después quema ¡Ah! Hijo de tu madre Espérate 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 No Aguántalo Chems Ay hijo de tu madre Te voy a quemar Por pinche loco Por demente Vale cabrón Vale quemadito Se va a ir quemadito Este carnal Vientos Vientos Ya Ya aquí ya quedó Ya quedó Ya nada más Un mordisquillo Ahí Mordisquillo Eso No es muy eficaz Pero suficiente Muchachos Suficiente Matchup Spyro Vientos Spyro Ahora si no Yo creo que ahora si me va a matar Al Al pinche Chems Y lo quiero mucho Como para arriesgarlo Así que muchachos Chems Regresa Ve Spyro Nada más A pinches Chupar Experiencia De combates De otros Es que así Así se le belea Muchachos A un Pokémon Que está Debilón Así se le belea Para poder tenerlo Cada vez Mejor No manches Muchacho Haz algo mejor Ponzonia Mira Ponzonia con una mano En la cintura Y te envenenas Órale papá Órale Qué dijiste Ahorita Ya 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 me le adelanté Ya Ya me puse muy chido Voy a hacer un movimiento sísmico Y aquí la mato No Nah Güey Estás hablando Con Ponzonia O sea Güey Campeona mundial En envenenar Personas Y también en paralizarse Pero Está bien Está bien Se le acepta ¿Qué? ¿He perdido? No Güey Por algo eres El guardia De los niveles más bajos Cabrón Estás bien Güey Bueno Eso quiero pensar MT-21 Vientos Frustración Vientos Con la que Yo vivo Con el MT-21 Todos los días Muchachos Yo no sabía Yo no sabía A ver Vamos para acá Ajá Ya vi Ya vi Ya vi Vamos a ver Ahora para acá Ah sí Ah sí Y acá Caramelo Raro Viento No he usado El anterior Espero Este Usarlo Después Porque Ah chinga ¿Y ahora Para dónde? Oh mi Dios A ver Por acá Ah pues sí Regresamos Ahora de este lado Vamos por acá Eso Que pinche misterio Está este pedo A ver Aquí me va a regresar Acá me va a mandar A donde debe ser Eso Oh 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 Corre Corre Oh Que velocidad Chinga la madre Pinche Usain Bolt Se quedó Pendejo Muchachos Gafas de sol Ese estaba bueno Pero era un objeto Que se le daba a alguien Pero no La verdad No sé a quién Muchachos La verdad No sé a quién Así que Pero mejoraba su poder Algo así Éter máximo Estos güeyes Dejan cositas Muy bonitas Así que vamos a seguir Explorando Ahí otro Eso Encontró La mente Cuarentena Oigan Falta que necesite Enfrentar un cabrón Por la llave Me estoy temiendo Que sí Estoy temiendo Que así va a ser Muchachos Hijo de su madre Verte Pero quién será Chinga Se madre la vida ¿No? Ya Ya haremos un cortecillo Ahí muchachos Donde tenga que hacerlo No ¿Cuál? Ya creo que ya lo tengo Que averiguar Porque vine de aquí ¿Ya vieron? Oh mi Dios Vale Tengo que enfrentarme A todos Para que me dé Una pinche llave Chinga A ver Voy a enfrentar Este y si no me la da Voy a hacer un cortecillo Hasta que encuentre La maldita llave Muchachos Vale Vamos a enfrentar A este güey Que me pasé corriendo ¿No me vio? Deja de meterte En los asuntos Del Team Rocket Además no corras Tan rápido Cabrón Ahí voy Ahí voy Espero que tengas Buenos Pokémon No tantos Dije buenos No tantos A ver Tres buenos Está bien Está bien Te lo perdón Rattata Chinga Madre Cuántos Rattatas Estos güey Se quedaron Se enamoraron Del primer Pokémon Que capturaron Esa es la única Explicación Muchachos No encuentro Otra pinche explicación ¿Por qué cargan Con Rattata Suba Todavía Koffing Está chido Ese güey Te lo encuentras Muy adelantado En el juego Pero güey Güey Chinga Me hacen enojar Muchachos Me hacen Me hacen cuestionarme Yo sería un mejor Miembro del equipo Rocket Pero bueno Elegí El El lado del bien Muchachos El camino De De la luz Vaya Ahí está Bien Entonces Spyro No no Más Yo eres 20 Dos nivelillos Has subido hasta ahora Ojalá aprendas Un pinche Bueno Después Ya vale madre Ojalá aprendas Un ataque Acá más chido Porque ciclón Puro ciclón Como que no andamos Cicloneando bien No Este si me bajaba Shitballs Te has ganado Mi desprecio Maldito Raticates Vas a ver Cabrón Vas a ver A quien crees Que va a sacar A Punsonia A Punsonia Es una experta En hacer sufrir A ratas Como tú Agua Para que esté Pinche rata Pestosa Órale Bañese Taques El demonio Esta madre Normalmente Bueno Más bien Raramente Los confunde ¿Sabes? Por eso me gustó El hidropulso Está muy chido Y yo creo que Este se lo va a quedar Hasta el final De los tiempos No veo No veo Por qué retirárselo A menos que saque No sé Cañón de agua triple O algo así ¿No? Bueno No creo Así que Ah Drauzi ¿Qué crees? Tu pinche Poder secreto Ese de envenenar No te va a funcionar Conmigo Así que vete Vete preparando Ta madre Tu pinche cabecita Toda aguada No me bajó nada No me bajó nada Es más Tú eres psíquico Te voy a morder Y te vas a morir Asquerosamente Es muy eficaz Claro que sí Punsonia Claro que sí Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo saben Punsonia Cuatrocientos Ay güey Hubiera subido Chido el chingado Spyro Uf Me ha machacado Oigan ¿Saben lo que no tengo? Creo que es revivir No pues este güey Tampoco da Maldita sea A ver muchachos Vamos a hacer un corte Aquí Hasta que encontremos La maldita llave Porque ya vimos Que hacia arriba Ya no es Acá ya no hay lugar Ya no pasamos Muchachos ¿De qué pedo? Necesitarás la llave Del ascensor ¿Me la vas a dar tú? Qué chingados Pues no sé Vamos a buscarla Muchachos Y ahorita volvemos ¿Vale? En 3 2 1 Este cabrón Tenía la llave Pero me lo pasé De largo al huevón Avísame cabrón Acá Ya regresamos Muchachos Encontramos la llave Solo tenemos que vencer A uno de esos güeyes A los güeyes Que estaban ahí De hecho Pero bueno Ya ven Eso es lo malo De saltarte Todas las batallas Uno de ellos Va a tener la llave De hecho Pero bueno Ya llegamos al sótano 4 Que es donde esperemos Que ya esté lo bueno Que esperemos Que ya nos demos Unos buenos scates Porque si no Va a ser muy decepcionante Muchachos Va a ser muy decepcionante Que todavía Tengo que enfrentar A los 27 cabrones Pero bueno Ahí está Por cierto Me mataron Al buen Spyro Maldita sea Muchachos No estaba en el plan Eso Ahorita tenemos Que revivirlo Y pues otra vez Inyectarle Unos buenas Pociones Porque si no No vamos a aprovechar Pues la experiencia Que se va ganando Aquí Ah ¿Por qué te despiertas Cabrón? No Me deslumbró Muchachos Oh por Dios ¿Qué significa eso? Ah Me paralizaste Pues yo te corto Yo te corto Lo más seguro Es que ahora sí funciona Y me bajaste Ah no El ataque La defensa Pensé que me bajara El ataque Y ya no lo iba a matar Pero ahora sí Ahora sí Lo reventamos Y este Ah Sansdru Sí Sí vamos a cambiar Muchachos Vamos a meter A Tortugini Que ya se me está oxidando Ahí Es como ¿Qué pasó jefe? ¿Voy a entrar al juego O qué? Ya le dije que sí Ya le dije que sí Chingado No más que no se me ponga loco Porque si no Yo aquí soy el quemando Papi Yo aquí soy el quemando Pero me caes bien Me caes bien Muchachos No te preocupes Vas a seguir jugando Porque te necesitamos Necesitamos que crezcas Necesitamos que seas El papu de papus A ver ¿Dónde está Arbok? Sí Sí va a entrar Ponzonia Porque este güey Como envenena también Ahí está Ponzonia Regresando al ruedo Muchachos Me emociona un chingo Casi Cada que aviento A Ponzonia Muchachos Ay Me intimidó Es que es una cobra De como de 3 metros Chingado ¿Creen que funcione esto? Vamos a ver si funciona Chingado ¿Cómo no? Ah Es que sí Cuando has pateado Una chingada serpiente Muchachos No creo que funcione Mejor la mordemos ¿No? Ah Carambolas Duelo de De mordidas ¿Ah? Pero ¿Qué crees? Que siento que yo te voy a ganar Perdóname Pero siento que yo te voy a A dar una repasada Aquí Ya ves Y lo ves Ahora tengo que vencer Al otro también Ojalá que este sea como Vale Vale ya Ábrele la puerta Vamos al demonio ¿No? Eso sería óptimo Pero no Te conozco Tú arruinaste nuestros planes En el monte En el monte ¿Demonios? ¿Estabas ahí carnal? Que loco que sigas trabajando Para los rockets Pensé que te iban a despedir Muchachos Perdón Por Por Pues la mala La mala suerte de haberte encontrado conmigo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¡Torchukiri! Ve de nuevo muchacho Estira las piernas Sé que hace rato Pues No estuviste mucho Cuchillada ¡Ay! Hijo de tu madre Sandro es muy bueno Pero creo 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 Muchachos Que en este juego No nos lo topamos Para atraparlo Creo que es Exclusivo Del verde hoja Pues ¿Quién sabe? Ya veremos Ya veremos Porque si me gustaría mucho Aunque Fíjate que no Para tenerlo un rato Pero no como para clasificarlo Hasta el final Porque si está muy Pues Ven Sandless es bueno Pero pues Es que te lo chingas Así mira Así mira Te lo chingas Y ni pinche oportunidad Aguantó Aguantó Una Ya ven Ya ven Se ve muy bonito Pero no es tan Útil Al final Muchachos Supongo que Que si es mejor Ir buscando otro Que tenga un doble tipo O algo así ¿No? Porque si está muy Está muy Muy decente El buen Sandlash Ya no vi Quién era ¿Quién era? ¿Koffing? Seguramente Ah no ¿Y quién? Va a intimidar Ay güey Una serpiente Una serpiente En mi bota Pues hay que morderla Como chingando Vale El demonio Serpiente Ahora ¿Quién intimida a quién? Muchachos Pinches dientotes Del buen Tortugini Los mandó El demonio A los dos Eso Otra vez Me ha vuelto Me ha vuelto A machacar ¿Qué se siente Muchachos? Que seas un Pobre perdedor Adiós Adiós Oh mi Dios Es el mismísimo Espérame tantito Señor Buenas tardes Por cierto La educación Primero Buenas tardes Espérame tantito Voy a curar A mis Pokémon Porque si no Usted me va a partir Mi madre Lo más seguro Vamos a revivir Tantito A Spyro Quiero que se lleve Tantito nivel No sé si vale la pena Gastar una Revivisión En él Pero bueno Mientras lo será Mientras lo será Ya después Me preocuparé Muchachos Ya después El dinero Es lo que va a sobrar Chinga Ahí está Con Sonia También le voy a dar Una Por si acaso Porque siento Que va a ser La MVP De este lugar Y ya por último Le damos un Antiparálisis Aiki Y ya todo bien Todo correcto Todo bonito Vámonos Señor Señor Gio ¿Le puedo decir Señor Gio? Estoy muy impresionado De que hayas llegado Hasta aquí El Team Rocket Necesita a los Pokémon Para financiar Sus malvados planes Yo soy Giovanni Su líder Y te las vas a tener Que ver conmigo ¿Qué? ¿Metomentodo? Sepa la chingada ¿Qué es eso muchachos? Pero desde ahora Soy un metomentodo No sé qué chingas es Tres Pokémon Onyx Por el jefe Oh por Dios Pues tenemos La cura ¿Verdad? Siento que debe De entrar Tortuguin Y vamos a ver Si aguanta Un golpecillo Así del buen Onyx A menos de que lance Un poder Ah sí Mira Aguántalo Aguántalo papi Eso Eso Te ves Te ves Un poquito seco Vamos a refrescarte Tantito Adiós Adiós No sé si llegué Muy OP O su Onyx Estaba medio feón No sé Ya nos veremos Ahorita Rhyhorn Oye Qué buen Pokémon No Sigue mi buen Tortuguin Rhyhorn es el enviado Qué bonito Chinga Se ve bien Pinche hermoso La verdad Ese es De mis Pokémon Favoritos La verdad Pero no sé Igual si sea conveniente Mira ya se me murió Con agüita Chinga Demonios Ya lo atraparemos Creo que en este Si se atrapa Si mal no recuerdo Sería en En la zona Safari Igual que el que viene Cangascan Mira nada más Cangascan Ah Ese se ve bonito Chinga Vamos a echarle agua Ay cabrón Aguanta Aguanta Tortuguin Y su pinche Caparazón Está hecho de metal Ay wey Este ya me la puso Perra A ver Vamos a morderlo Ay espera tantito Te voy a morder yo también Ah carajas Ah caracas Una pistolilla Uy Qué buen chingadazo Espérate Aguántalo Aguántalo papi Eso Siento Que este es Un trabajo Ah para que no me lo maten De punzonia Muchachos No sé ustedes Pero punzonia For the win Muchachos Punzonia forever Venga punzonia Ay Un momento Para andar Ah Es que me vas a Bajar la defensa Hidropulso Que la confunda 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 No man No le bajó nada Es que o está muy fuerte Yo creo que tiene mucha vida Porque si mal no recuerdo Cangascan es de tierra ¿No? Pues Acaso es normal Yo creo que es normal Con ataques de tierra ¿No? Epa el demonio Pero me quiere acabar De un chingadazo ¿Eh? Aguanta 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 Vamos a morderlo Para que se le baje Su pinche Su pinche Sumos Adiós A los Pokémon De Giovanni Vientos Pientos Pientos Ponzonia Demonios Tortugini Evolucionar De varias Tómalo 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 Tortugini Tómalo Sif Tómalo Yo soy Chan Nos vemos Muchachos Despídanse Bye Tómalo 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 Gracias.